Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estamos aquí nuevamente en esta preciosa casa Les cuento que hoy estamos aquí en el club residencial Los Franciscanos Ya viendo esta casa completamente terminada Una casa que la caracteriza todos sus acabados en madera con acaste Tenemos estos detalles como estos arcos de ladrillo Que nos dan mucha personalidad a este ambiente Con un techo con casi que es una doble altura ¿Verdad? Vista hacia el jardín Usualmente cuando está despejado tenemos una vista al volcán de agua Maravillosa desde acá, muy linda Todas sus ventanas que dan al exterior son de aluminio imitación madera Entonces tenemos el ambiente de sala comedor integrado Se comunica la cocina, la cocina de muy buen tamaño Con sus gabinetes de pura madera Que miren que bonito, esto me encanta el conacaste La verdad que se miran las vetas de la madera Muy muy bonito, tenemos un lavatrastos con su ventana Con vista hacia el exterior Que los que aman escuchar ya saben que opino de esto Pero me parece muy bonito estar uno en una cocina Que uno no se siente encerrado El área de comedor y sala Tenemos acceso a este otro jardín Que es un jardín trasero Aquí podemos ver la contrafachada Con todos los detalles arquitectónicos Tenemos su balcón con hierro forjado Su... Ahí se me olvidó ahorita Estoy aprendiendo más nombres técnicos Pero este diseño si se dan cuenta Sus columnas, ¿verdad? Tiene sus molduras No es una fachada simple Aquí su terraza española Sus pilares Sus columnas de pura madera Tenemos medio baño de visitas Y tenemos un garage también para un carro Estamos a un pasito de la casa club Eso también es otra de las ventajas Y tenemos dos dormitorios en el primer nivel Este dormitorio sería uno de los dormitorios secundarios Hay dos acá Comparten un baño completo Siempre con su closet Los closets tienen la particularidad Que tienen zapateras Cosa que no encontramos usualmente en los closets Este sería el baño completo Está dividido O sea, si queremos usar solamente El área de lavamanos Se puede cerrar la puerta Y tenemos el uso de lavamanos Separado de la ducha y el inodoro Aquí tenemos este closet Que era lo que les comentaba Acceso hacia el jardín Por medio de sus puertas de vidrio también Y arriba tenemos el dormitorio principal La casa está construida en un terreno De 8 metros de frente Por 22 metros de fondo Tenemos 250 metros cuadrados De construcción Con altos estándares de calidad Tenemos sus techos fundidos Los techos que son de madera Tienen arriba de la madera Una losa de concreto Entonces eso nos da garantía Que no vamos a tener Goteras, ¿verdad? En un futuro La verdad que bastante Nos da bastante tiempo Ya solo hay que darle mantenimiento Pero normal Este sería el dormitorio principal Como les comenté Con su techo de madera Tenemos su balcón Que fue el que vimos abajo del jardín Su techo es bien bonito Tenemos aquí el balcón Y usualmente cuando está despejado Tenemos la vista hacia los volcanes Aquí miramos el volcán de fuego Y el volcán de acatenango Y todas las montañas La verdad que hoy está súper nublado No vemos ni las montañas Pero se lo pueden imaginar Igual tenemos creo yo Que tenemos otro video Donde pueden ver la vista Aunque la casa no está Completamente terminada Se los vamos a dejar aquí abajo En la descripción Para que les sirva de referencia Y puedan ver la vista Que es parte de lo que compran En esta casa Aquí tenemos su walking closet Siempre con conacaste Todas sus puertas Igual de conacaste Madera sólida Este sería su baño También tiene sus puertas De vidrio templado En las duchas Y algo particular De esta propiedad Es que tenemos Un mirador Tenemos un mirador Que podemos apreciar La vista Los tres volcanes Que vuelvo y repito Que hoy no fue el mejor día Para poderles mostrar esto Pero tenemos La vista 360 Los techos de Texas Sus volcanes Las montañas El volcán de agua Fuego de acatenango Los vemos desde este espacio Tiene una banquita Que me parece muy bonito Aquí podrían poner Un fire pit Y les queda perfecto Porque para poder ver La erupción del volcán de fuego Una velada Verdad romántica Puede ser Con un vinito Y el fueguito Súper bonito Este espacio La verdad Y aparte Tenemos otra terraza Que es bastante amplia Donde apreciamos El volcán de agua Que a mi criterio Aquí podría quedar Perfecta Como un área De churrasquera Como poder poner De repente No sé Un espacio Con churrasquera Lava platos Lava copas Una mesita De exterior Porque es bastante Amplia O sea Es un espacio De terraza Amplio Que queda perfecto Para eso Creo yo Verdad Ahí ya queda Criterio de ustedes Pero bueno Mejor llámenos Al 7832 2660 Para programar Su visita Y poder ver Esta casa Y no dejar pasar Esta oportunidad De ser parte De uno de los mejores Residenciales Del sector Con amenidades Que no encontramos En otro lugar Una casa Club Majestuosa Piscina Sauna Jacuzzi Juegos para niños Y todo Lo que puede Uno Querer De un Condominio Realmente Llámenos Hasta luego Adiós